No me mires así No te hagas la que no me conoces Tú sabes muy bien que hace tiempo ya yo estuve ahí Soy ese que te enseñó Toditas tus poses Vamos a repetirlo otra vez Porque yo quiero hacértelo de nuevo Como tú y yo sabemos Llevarte pa'l espejo Así como te gusta más Quiero hacértelo de nuevo Como tú y yo sabemos Llevarte pa'l espejo Así como te gusta más Así que ponte el gabán a Dolce Que paso a recorrer